Muy confiados al fallo. Nosotros llevábamos en mente, la verdad que iba muy bien, porque los ensayos, la verdad que, al menos en el último mes, la verdad que la cosa iba muy bien, hasta el mismo momento de que llegamos a Camerino y cuando calentamos voces eso sonaba a una maravilla, porque estábamos súper confiados desde Camerino, que decíamos nosotros que esto va a salir perfecto en el fallo, y después cuando se abrió la cortina, por fallar los comienzos. ¿Qué pasa? Están los carnavales para disfrutarlo. Bueno, el año que viene, pues como ha hecho ha sido mi último año, ya a ver lo que me depara el fútbol. Tengo muchos números, chavales. ¡ED! ¡Gracias! Gracias por ver el video.